No genera el bicarbonato adecuado para que el pH del quimo que está saliendo hacia el duodeno entre en equilibrio, entonces comenzamos a quemar la mucosa duodenaria. Entonces, ¿cómo se equipe? Hacemos una ulceración. ¿Cómo se llama eso? Úlcera duodena. Es lo mismo que les decía, cuando ustedes comienzan a vomitar, sobre todo eso tenemos en pacientes en este tiempo, muy de moda está los pacientes, tanto alcohólicos crónicos como los pacientes anoréxicos, que los alcohólicos crónicos vomitan y vomitan por el estímulo nocioso, y los anoréxicos porque se llaman albóvito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? pH ácido sale rumbo al esófago y produce una quemadura en el duodeno, ¿no es cierto? Un ardor epigastre, ¿sí? Porque el duodeno tampoco está preparado para ese pH, ¿no? Esas son esofagitis de reflujo, es decir, regresa el ináceo gástrico hacia el duodeno. ¿Bien? Y cuando el pH es excesivo en el estómago, o comienzan a generarse menos, la mucosa del estómago comienza a desgazarse, desgazarse, desgazarse y a quemar las células del estómago, se produce primero una gastritis, que es la inflamación de las células del estómago, y se hace, y si lo laceras, se produce una úlcera, gasta, ¿no? Entonces, la fisiología del aparato digestivo es bonita y han visto que su fisiopatología también es muy sensible. ¿Ya? ¿Listo, joven? Nos vemos en viernes. La lista, por favor, la lista. La lista, por favor, la lista. La lista, por favor, la lista. No sé cómo se apaga, no le apague. No hay problema, gracias.